Antes de seguir, creo que es justo que sepas un poco más de mí, de mi historia. Al fin y al cabo, si vas a confiar en lo que yo te cuente, necesitas saber de dónde vengo y cómo he conseguido lo que tengo. La cosa fue más o menos así. Hace ocho años yo era cantante de rock, no es broma. Vivía en Barcelona y de lunes a viernes tenía el típico trabajo que ni te gusta ni te importa, que te putea pero que te da para vivir. Cuando llegaba el fin de semana me subía a la furgoneta con mis compañeros para tocar en garitos, salas de conciertos y cualquier antro que nos invitara. Yo, en realidad, solo vivía por esos momentos, los viajes por carretera saboreando el aquí y ahora sin preocuparme por el futuro. Una noche, después de un concierto en Valencia, conocí a mi futura exmujer, ya hablaremos de esto en otro capítulo, y me enamoré, a fondo. A partir de ese momento, los días laborables eran solo un intermedio entre momentos felices, los fines de semana, que era cuando hacía conciertos y cuando estaba con ella. Al cabo de unos meses llegó la noticia que lo cambió todo. Estábamos embarazados. No lo habíamos planeado, no hacía tanto que nos conocíamos. De hecho, no nos conocíamos, pero qué más daba. Íbamos a ser padres y tocaba espabilarse. Se acabaron los conciertos cada fin de semana. Ahora iba a tener una familia y no quería que nuestro hijo se criara pensando que la vida consiste en tener un trabajo de mierda de lunes a viernes y desfasar los sábados y domingos para poder soportarlo. Quería tener una vida plena y ser un buen ejemplo para él. Así que decidí tomar las riendas, dejé mi trabajo y me puse a montar algo por mi cuenta. Ya hacía tiempo que le daba vueltas a una idea que, en mi cabeza, sonaba espectacular. Esperando repetir el éxito de Facebook, crearía la mejor red social para coleccionistas del mundo. Un lugar de encuentro para frikis, donde pudieran mostrar sus colecciones, interactuar y conocer a gente con sus mismos intereses. ¿Qué podía fallar? Falló todo. Bueno, todo no, pero eso ya te lo contaré luego. El caso es que quemé todos mis ahorros y no saqué ni un euro de aquello. Y, mientras tanto, mi ya mujer había dejado su trabajo para venir a vivir a Barcelona. Y su barriga seguía creciendo. No pasa nada, pensé. Soy un emprendedor. Y los emprendedores no se rinden. O eso dicen, ¿no? Así que, embriagado de soberbia, lo volví a intentar. Y, como ya no me quedaban ahorros, vendí todo lo que tenía para financiar el siguiente proyecto. El principal problema de mi red social había sido que no había sabido monetizarla. Así que, esta vez, me lancé al mundo de la compra-venta. Crearía una plataforma que pudiera competir con eBay. Yo solo, contra una empresa con miles de empleados y que era líder del sector en todo el mundo. Esta vez estaba claro que no había nada que pudiera salir mal. Mientras estaba con aquel proyecto nuevo, peleándome con vendedores, compradores, fechas de entrega, empresas de paquetería, quejas, muchas quejas y mil cosas más, nació mi hijo. Cuando lo vi por primera vez, tan pequeño, supe que haría cualquier cosa para darle todo lo que necesitara. Ahora él dependía de mí. Yo ya no andaba solo por la vida. Todo había cambiado. Pero el proyecto no funcionaba. Yo me pasaba la vida apagando incendios, escuchando las quejas de usuarios que no tenían ni idea de cómo funcionaba esto o aquello, solucionando mil y un problemas. La plataforma crecía. Necesitaba más dinero, más horas de trabajo, más de todo. Pero no me daba nada a cambio. Ya no me quedaba nada que vender y mi hijo necesitaba pañales, ropa, comida, lo típico. Por si no lo sabes, los niños son carísimos y mi cuenta de ahorros estaba a cero. Un día, la pediatra nos comentó que sería aconsejable poner al niño una vacuna que no cubría la seguridad social. Costaba 80 euros y yo, cegado por mi ego y convencido de que mi proyecto estaba a punto de empezar a funcionar, le prometí a mi pareja que encontraría el dinero fuera como fuera. Cuando llegué a casa, empecé a rebuscar en el armario cosas que vender y me metí en Wallapop. Había una fecha límite para poner aquella vacuna, así que tenía que darme prisa. Al rato me contestó un tipo interesado en comprarme unas zapatillas, pero cuando quedamos no se presentó a la cita. Gracias. 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 Gracias.